El gobierno de Jalisco está a favor de regular la publicidad oficial. El gobernador Aristóteles Sandoval Díaz hizo un llamado al Congreso de la Unión para que atienda la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo obliga a corregir una omisión que arrastra desde el año 2014. En la reforma político-electoral aprobada en ese año, se estableció que el siguiente paso era fijar reglas para el gasto de comunicación social y a la fecha no se ha hecho. Es un buen momento para exhortar al Congreso de la Unión para que resuelva, como ha instado la propia Corte de Justicia de la Nación, a publicar la Ley de Gasto en Publicidad, un instrumento más que necesario a nuestro tiempo. Hoy que hablamos de instrumentos de transparencia con los que los servidores públicos mostramos los detalles que tienen que ver con nuestro ejercicio como autoridades, es contradictorio que la discusión sobre esta ley no haya sido resuelta ya. El mandatario hizo esa declaración en el lanzamiento del nuevo portal de transparencia al Gobierno Estatal en Publicidad Oficial, el cual desglosa la inversión en ese concepto por campaña, proveedor y fechas. La coordinadora de rendición de cuentas de Fundar, Justine Dupoy, recordó que la Suprema Corte determinó el 30 de abril como fecha límite para que se apruebe esta legislación y que se agote el tiempo para que se le dé cumplimiento. Expuso que la ausencia de una regulación viole el derecho a la libertad de expresión y a la pluralidad y favorece la promoción de políticos con recursos públicos. El problema reside en que no hay suficiente transparencia, en que no hay rendición de cuentas y tampoco control de estos recursos. Cada año se ejercen bolsas millonarias de recursos públicos con opacidad y de manera discrecional. Para darles un ejemplo, en lo que va del sexenio de Peña Nieto, a nivel federal se ha gastado más de 38 mil millones de pesos en comunicación social. Es decir, equivale a cuatro veces el programa de becas del CONACYT. La organización Artículo 19 fue la que promovió el amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exhibir el incumplimiento y obligar al Congreso de la Unión a rezar CIR. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Georgina Garza Solís.